La frontera de los dientes No va a tener alante, eh Cortá, cortá Estalló la frontera de los dientes y salió delante mío una nube espiralada, gaseosa llena de rejuicidos y dentro de esa nube iba saliendo segmento a segmento a una lombriz solitaria que me proporcionaba con esas largas cestias colgando que dejaban un rastro desierto, mujeres con tres testas de lo que derrotaba súper común ¡Dame Dios, mijo! Vos que me elegiste por hembra, por bruta, te plancho, te limpio la casa Haceme virgen de vuelta ¿Vos modés? Dale, mijo Diosito No es tan locro, no es tan locro Yo esto te lo voy a sacar Florismo blanco, Florismo colorado Florismo colorado Por eso, chico Ahí, ahí, si lo corró, por eso me lo voy a sacar señor Se saca toda la... todo el agua y lo que no se lo hizo ¡Ah! Medio de la Actriz Virgen de la Christina